Estamos aquí con Francisco Javier. Primero que todo, Francisco, te quiero dar las gracias por el trabajo que tú hiciste en el Santo Cero. Yo tenía 20 años que no iba al Santo Cero y cuando lo vi, vi que tú arreglaste toda la calle, hiciste un museo, el Padre Pantillo. Te quiero dar las gracias por eso. Y tú puedes hablar de... Y una intervención también en la iglesia. Bueno, la verdad es que cualquier trabajo, cuando tú tienes la oportunidad de hacerlo a favor de la iglesia católica, realmente tú lo estás haciendo a favor de toda la comunidad. Porque todo lo que promueve la iglesia y las iglesias, realmente lo que va en beneficio de las personas, de la tranquilidad, del sosiego, para que la gente sea mejor. Si todos los seres humanos hiciéramos un esfuerzo para tratar de ser mejor, muchos problemas que existen no estarían sucediendo. Mira, Francisco, una cosa que siempre me ha preocupado a mí. Yo me recuerdo cuando tú viniste aquí y hablaste de... Estaba hablando en el Amber Room de Miguel Vargas Maldonado. Luego Miguel Vargas Maldonado vino a ser uno aliado este de ustedes. La percepción es que Abel Martínez nunca ha hablado públicamente, y el partido de ustedes nunca ha hablado de la corrupción. ¿Ustedes algún día van a hablar de las acusaciones contra ustedes? Mira, todos los temas que tienen que ver con acusaciones de corrupción están en la justicia. Nosotros lo único que hemos podido es que se respete el debido proceso como lo indica la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona es acusada, pero la persona se considera culpable cuando se han agotado todos los procesos. De todos los procesos que hay, no hay uno solo que se pueda decir que esa persona ha sido condenada. Nosotros queremos que eso transcurra. Hoy en día, si tú observas la rendición de cuentas del presidente Abinader, el tema de la corrupción no estaba. No estaba el tema del Ministerio Público Independiente. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque el 61% de la población dominicana entiende que en este gobierno hay corrupción. No es la figura del presidente, pero hay corrupción. Y lo segundo es que la mayoría de los expedientes que tiene el Ministerio Público hoy es investigando corrupción en este gobierno. No hay la bulla que había con otros casos. Porque tú sabes que existe lo que se llama la judicialización de la política. Lo aplicaron empezando el gobierno. Y obviamente, como dicen, tira la saliva para arriba, pero cuidado si te cae en la cara. Por fin, mira, otra cosa es que el candidato que ustedes están apoyando, Abel Martínez, él ha limpiado prácticamente Santiago contra los haitianos. Pero, ¿qué ha pasado con esos ilegales que hay, los rusos ilegales, los italianos ilegales? ¿Por qué es que también él no ha sido consistente en deportar y limpiar con todo el mundo? Primero, el alcalde no puede deportar a nadie. El alcalde lo que ha hecho es trabajar para que se respeten las leyes migratorias de la República Dominicana. En segundo lugar, no tiene una posición anti-haitiana. Lo que quiere es que los nacionales de cualquier país que van a la República Dominicana sean respetando las características migratorias. Haití es un pueblo que necesita la ayuda de la comunidad internacional. Pero la comunidad internacional está siendo irresponsable porque quiere que los dominicanos nos hagamos cargo de la situación de Haití. Para nosotros seguir ayudando a Haití, tenemos que ser un país fuerte. y ningún país se puede considerar fuerte si se vulnera lo que tiene que ver con los ejes elementales que es la frontera de cada país. Estados Unidos no lo permite. Francia no lo permite. España no lo permite. Y lo que queremos es poderlo, segundo, seguir ayudándolo, pero que la comunidad internacional juegue su papel en la ayuda de Haití. Entonces, ¿ustedes creen que se van en la primera vuelta? Estamos cuadrados para irnos en la primera. Trabajaremos para irnos en la primera porque con el deterioro que tiene el presente gobierno y con la calidad de candidato que le estamos presentando, todas las posibilidades están para que Abel gane en primera vuelta. Gracias por el tiempo y por el tiempo. Gracias a ustedes.